Bueno se ve bien El teléfono este tiene una cámara bien cabrón ¿Qué teléfono es ese? Un androide pero... Tiene toda la barra, todo el teléfono ¿La foto? Parece OnePlus No me sorprendería si lo veo, ¿oíste? Llegó la muerte En patineta Se me brotan Todas las penas Llegó el apoyador Ángel oscuro A las naciones damas Vive debajo de mi cama Vive debajo de mi cama Llegó la muerte Toda desnuda Sangre de... Renumbra Ella me vela Ni descuido Para encontrar Su hijo Su hijo Llegó la muerte En patineta Se me brotan Todas las penas Llegó el apoyador Ángel oscuro Júgaros con escamas Vive debajo de mi cama Vive debajo de mi cama Vive debajo de mi cama Lo que pasa es que hay una curva ahí Ya yo me analicé Y yo me veo ahí mismo barriéndome ¿Me entiendes? Nada más por mantenerme en el carril No